DIY Qué rica, muy chicas Muy chicas Unjala Sí, cómo están Qué rico qué ganas de llegar allí Están ricas, pensamos hacer una jalea, después les regalamos, ¿verdad? Mira, estas frutas, ya las frutas no son como ahora, como antes, ¿verdad? ¿Cómo eran como antes? Yo por el caso, ahí por el lado de Guapiles, donde está el río Costa Rica, tenía yo una finquilla y tengo unos palos de pipas, ¿verdad? Y oiga, si son grandes las pipas, ¿verdad? Que un día se cayó una pipa, ¿verdad? Y que pegó una piedra y se despojó. Y se creció el río Costa Rica y bajó una cabeza de agua, oiga, y se llevó ocho vacas de Jerónimo Anchía y se llevó el rancho de Beto Quesada y todo, por el montón de agua que tenían las pipas, ¿verdad? Ay, qué amiguita. Con eso les digo, cuando sigo el agua, en Guapiles, todo el mundo llegaba a sacarle agua a las pipas para bañar y para todo. Ay, es mentiroso, eso sí que es ser uno mentiroso, ¿verdad? No. 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 Gracias.